El Gobierno Nacional presenta el Informe Epidemiológico COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible. Muy buenas tardes, Panamá. A continuación, la doctora Lourdes Moreno, Jefa Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, presenta el Informe Epidemiológico para el día de hoy, jueves 25 de junio de este 2020. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, equipo Panamá. Para el día de hoy, a nivel mundial, se han registrado 9.494.571 casos confirmados, 484.155 defunciones acumuladas para una letalidad de 5.1 a nivel mundial. En Panamá, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reporta 29.037 casos confirmados acumulados, de los cuales 1.007 son nuevos casos. Para hoy, alcanzamos una letalidad de 1.94. Siguiendo la comparación a nivel global y Panamá, podemos ver que el porcentaje de recuperados con el que cuenta Panamá es 51%, 14.800 casos recuperados, 6 nuevos casos, que está en porcentaje relacionados con los estándares internacionales que están en 50%. Tenemos 13.673 casos activos, también comparable con ese porcentaje a nivel global que está en 45%. Hemos alcanzado 117.266 pruebas totales acumuladas. Para el día de hoy, se realizaron 3.224 pruebas, de las cuales, como decíamos, son 1.107 nuevos casos para un 31% de positividad. Hemos alcanzado 2.741 pruebas por 100.000 habitantes. Importante que, del total de las pruebas, el 73% son negativas, 85.384, y el 27% de esas pruebas acumuladas son positivas, 31.882. En cuanto a la distribución de casos activos, tenemos en aislamiento domiciliario 12.847 personas distribuidas en casa 12.111 y en hotel 736 personas. Así mismo, tenemos un total de hospitalizados de 826 personas, de las cuales se encuentran en sala 686 y 140 en unidad de cuidados intensivos. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, continúa la tendencia en los grupos etarios de 20 a 39 años y de 40 a 59 años, que entre ambos hacen el 75% del total de los casos, cuya diferencia se ve hacia el lado de, cuando vemos las defunciones, hacia el lado del grupo etario de 60 y más años, en donde las defunciones corresponden al 74% del total de las mismas. Para hoy, el total de defunciones, lamentablemente alcanzamos 564 defunciones, 17 nuevas defunciones para el día de hoy. Todas tienen algún factor de riesgo, entre ellos la edad, hipertensión arterial, mielomas múltiples. También están de las diferentes áreas del país, como Changuinola, Bocas del Toro, El Empalme, Las Lomas de Chiriquí, Espavé, Río Hato, Curundu, acá en la Metropolitana, Omar Torrijos, en San Miguelito, Juan Díaz, Arraiján, Barrio Colón, en La Chorrera, El Coco, Omar Torrijos, dos defunciones, José Domingo Espinar, Rufín Alfaro, Belisario Porras, Tocumen. Importante que las personas que tienen padecimientos crónicos acudan a sus controles de salud y se tomen sus medicamentos para evitar tener complicaciones y que esto los lleven a hospitalizaciones y a lamentables defunciones. Para el día de hoy tenemos 76 corregimientos con más de 10 casos positivos, entre ellos marcan con mayor número de casos Tocumen, Juan Díaz, 24 de Diciembre, Belisario Porras, Pedregal, Arraiján, San Francisco, Ernesto Córdoba Campos, por el otro lado tenemos Betania, Amelia Deniz de Icaza, Barrio Colón, Chorrillo, Mañanitas, Guadalupe en La Chorrera, Toabré, David Enarganá, Canquintú, los invito a que puedan accesar a todos estos cuadros en la página web del Ministerio de Salud y seguir los comunicados de las redes sociales porque una población informada tiene la oportunidad de poder salir adelante. Equipo Panamá, seguimos adelante, la lucha continúa. Quédate en casa. Gracias, doctora Moreno. Seguidamente, su excelencia Luis Francisco Sucre, Ministro de Salud, realizará un importante anuncio a la Nación. Doctor. Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, Panamá. La lucha que estamos encarnando contra el coronavirus, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, viene realizando nuevas estrategias y reforzando cada uno de los elementos que se han tenido a bien poner en práctica. En los últimos días hemos estado realizando giras a través de diferentes provincias, en la cual nos hemos dado la tarea de constatar y reforzar los diferentes equipos en donde se han estado constituyendo los centros de operaciones para el control y la trazabilidad comunitaria. Podemos decir que dentro de la constitución de estos equipos estamos trabajando en más de 89 corregimientos a nivel nacional y donde ya tenemos más de 400 comunidades que estos equipos anti-COVID están siendo vigilantes y nos están ayudando al Gobierno Nacional, incluyendo el Poder Popular, las juntas comunales, los comités de salud, los grupos eclesiásticos, los vecinos vigilantes, en donde la comunidad se ha tomado el trabajo de entrar también en esta guerra que es de todo. Además, el señor Presidente ha tenido a bien conformar un Consejo Consultivo en materia de salud con la tarea de acompañarlo en la adopción de acciones que además de trabajar por los resultados que nos saquen triunfantes de esta crisis, nos lleven a una pronta apertura de todas las actividades económicas del país como paso previo para lo que es la recuperación de nuestra marcha hacia el desarrollo. Este Consejo Consultivo está integrado por los doctores Francisco Sánchez Cárdenas, el doctor Jorge Medrano, el doctor Camilo Alem, el doctor Enrique Mendoza, el doctor Enrique Lau Cortés y la doctora Eira Ruiz, quien actuará como la Secretaria Técnica de este equipo asesor del Presidente. Por otra parte, el Ministerio de Salud, en este caso, depositada la confianza en estos momentos de mi persona, mantenemos el equipo de asesores técnicos que estará trabajando directamente con el despacho superior, al cual agradecemos y del cual nos sentimos sumamente orgullosos y a quienes agradecemos todos los aportes realizados hasta este momento. Hoy nos acompañan también algunos doctores, algunos compañeros del equipo asesor. Pero yo, sin más que decirle por el momento, quiero darle la palabra a la doctora Eira Ruiz. Muchas gracias, señor Ministro Sucre. Hoy damos instalación al Consejo Consultivo de Salud, organismo asesor del señor Presidente de la República, su Excelencia Laurentino Cortiso Cohen. Al convocarlos, el Jefe de Estado reconoce, en quienes integran este cuerpo consultivo, a profesionales destacados de las ciencias médicas y de trayectoria distinguida en nuestro país. Han participado tanto en el ámbito público como privado, y también en temas de investigación. Tenemos la misión de aconsejarlo en la adopción de estrategias efectivas para continuar la lucha contra el COVID. El trabajo tendrá como referencia inmediata los indicadores de la pandemia y la capacidad instalada del sistema de atención hospitalaria, así también como el seguimiento de la trazabilidad de los contagios a nivel nacional. Determinaremos de esta manera aquellas áreas donde podamos abrir los bloques de acuerdo a estos indicadores y al RT que se presenta todos los martes. El gobierno del presidente Cortiso es consciente de las urgencias de proteger la vida y de buscar reactivación económica para impedir el ahondamiento de las desigualdades sociales. Cabe señalar que la labor de este Consejo será paralela y concurrente con la desempeñada por el Comité Asesor, que ha venido acompañando al Ministerio de Salud durante el desarrollo de la actual pandemia y que lo han hecho de manera desinteresada y con mucha sensibilidad social, con mucho patriotismo. Estamos convencidos de que los aportes de este Consejo vendrán a fortalecer los propósitos de derrotar la pandemia, de avanzar prontamente hacia la nueva normalidad y afirmar la confianza que juntos los panameños continuaremos construyendo el destino al que estamos llamados. Un destino que es salvar la patria. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aira Ruiz. Licenciado Aris, por favor. Gracias, señores Ministros. Ahora queremos cederle la palabra al doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, señor Ministro, compañeros del Consejo Consultivo. En el día de hoy quiero agradecer al señor Presidente de la República por la confianza depositada en nosotros para coayuvar en este empeño nacional de lograr controlar la epidemia que está azotando al mundo con una severidad como lo son todas las pandemias. Yo creo que en nuestra época de vida nunca hemos tenido esta experiencia de vivir una pandemia, una pandemia, cosa que es muy extraña para todos nosotros y pensamos que quizás es al principio, pensamos que era una simple gripe y pensamos que la íbamos a vencer rápidamente. Pero las historias de las pandemias son lo que estamos viendo. Las historias de las pandemias es deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos de todo el mundo. Hoy día no hay ningún país que se escape de la severidad de esta infección infección letal, inmortal y muy contagiosa. Tenemos una tarea como país muy importante, pero tenemos que tomar la conciencia de que esto lo podemos mitigar, lo podemos controlar si actuamos todos al unísono, si actuamos todos buscando vencer, controlar a este virus maligno. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía. Pandemia es destrucción de la economía. Pandemia es destrucción de la calidad de vida de los ciudadanos. Pandemia es enfermedad. Pandemia es, desgraciadamente, defunciones. Tenemos que tomar esto muy en serio y las cifras nos las están diciendo todos los días. nos están diciendo que el virus se metió en lugares donde hay un hacinamiento social, donde hay necesidad social, donde hay mucha precariedad y tenemos que hacer todo lo posible por sacarlo de esos lugares donde está sufriendo el pueblo panameño. Yo quiero manifestarle a la ciudadanía que como panameño me siento distinguido por pertenecer a esta gama de médicos de vasta experiencia en el país y daré todo mi aporte, todo lo que sea necesario para que logremos entre todos, no es solamente el gobierno, no es solamente la población, no es solamente la empresa privada, somos todos los que tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer para que este virus no siga dañando nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedemos la palabra al doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Muy buenas tardes. Señor Ministro, doctor Francisco Sucre, señora Ministra, consejera, Eira Ruiz, distinguidos miembros de esta Comisión consultora del Gobierno Nacional, compatriotas todos. Esta mañana el señor Presidente de la República nos solicitó que nos integráramos a esta Comisión consultora en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Nuestra facultad surgió en 1951. Fue la obra de ese prohombre de la educación superior, el doctor el doctor Octavio Méndez Pereira. Y nosotros le contestamos al señor Presidente que aceptamos esta designación porque tenemos el compromiso histórico de mantener en el siglo XXI los ideales, los principios y los valores que guiaron a los profesores fundadores de la Facultad de Medicina. Yo quisiera en esta breve intervención dirigirme a las panameñas y a los panameños y quisiera expresar a nombre de nuestra alma mater nuestra solidaridad con el pueblo de Panamá y quisiera decirles que comprendemos perfectamente bien las dificultades los sufrimientos el dolor humano las penas existenciales por las que están pasando y también quisiera decir y hacer expresar nuestros sentimientos de solidaridad con todas aquellas con todas aquellas panameñas y panameños que hayan perdido seres queridos y con todos aquellos que han resultado con esta enfermedad producida por este virus. Comprendemos que no solamente enfrentamos una pandemia viral la Facultad de Medicina ha dicho enfrentamos una sindemia la primera sindemia del siglo XXI la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 que se ha unido a la pandemia de enfermedades crónicas a quienes está afectando más este virus a los pacientes con obesidad diabetes hipertensión arterial enfermedad cardiovascular las enfermedades crónicas y el país está lleno de pacientes con enfermedades crónicas y a estas dos pandemias la producida por el virus la pandemia de enfermedades crónicas se suma la pandemia de desigualdad socioeconómica y evidentemente el virus está golpeando más fuerte aquellos sectores que tienen menores posibilidades de resistir a los desafíos que él origina de tal suerte de que nuestra solidaridad decirles a nuestros compatriotas que los estudiantes los profesores y los administrativos de nuestra facultad estamos con los cuatro millones de panameños en estos momentos también expreso nuestra solidaridad con los profesionales de la salud con los médicos con las enfermeras con los tecnólogos médicos con los farmacéuticos con todos los profesionales de la salud que en estos momentos están en la primera línea ayudando a nuestros compatriotas a enfrentar esta enfermedad y también expreso nuestro reconocimiento al Ministerio de Salud al Gobierno Nacional que está teniendo una clara comprensión de la situación y está tomando todas las medidas necesarias para que podamos superar este desafío inédito en el escenario de la salud pública concluyo diciendo panameñas y panameños uno estamos frente a un virus nuevo un coronavirus dos estamos frente a la primera pandemia en nuestra historia producida por un coronavirus tres todas las otras pandemias que habíamos conocido en el siglo pasado y en este siglo han sido producidas por virus nuevos de la gripe cuatro el virus en estos momentos es el que está determinando la evolución de la pandemia cinco este virus compatriotas pertenece a una familia de moléculas ARN que probablemente están en el origen de la vida de tal manera que más que nunca es preciso comprender nosotros no podemos alterar la conducta del virus el virus está siguiendo su conducta compatriotas es el momento de modificar nuestra conducta todas las medidas de protección de higiene que se han dicho a lo largo de estos meses tenemos que hacer un esfuerzo nacional disminuir el número de panameños infectados con el propósito de disminuir el número de panameños que están perdiendo la vida ustedes tienen toda la solidaridad del alma mater de la mayoría de los médicos nacionales gracias doctor les reiteramos que este consejo consultivo de salud está conformado por los ex ministros francisco sánchez cárdenas jorge medrano camilo alein enrique mendoza decano de la facultad de medicina de la universidad de panamá enrique laudo cortez actual director de la caja de seguro social y la doctora eira ruiz ministra consejera para asuntos de salud quien ejerce el cargo de secretaria técnica liderados entonces por el doctor luis francisco sucre ministro de salud que pasen todos muy buenas noches